Este hombre es el que hace el amor bailando, ¿eh? Atención, mira cómo va bien. Hoy, he grabado tanto más que el cielo un ánima de dolor. De todo, cuando salga luchando por el sol. Soy inconfizional, con una gota regalada. Y hay una boca que sueña, que sufre y perdona, no vuelve a perderla. Soy inconfizional, con una gota regalada. Y en tu vida, trabajando, que morgue en horario, un amor de verdad. Descubrí que un amor refiero, se entrega por completo. De todo, eso hice por mí. Desde un mundo más que el cielo un ánima de dolor. De todo, cuando salga luchando por tu amor. Soy inconfizional, con una gota regalada. Y en tu vida, que sueña, que sufre y perdona, no vuelve a perderla. Soy inconfizional, con una gota regalada. Soy inconfizional, con una gota regalada. Soy inconfizional, con una gota regalada. Pobre de pasodista, dime que piso te ojo Es orgullo del hombre, que ridicule, si hay persona tuya Y como te ves, me arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo Colocada en el suelo, sin sueños, sin sentido Colocó a quien haya mis propias narices, el peor de los miedos Pero ya son más tristes Eres un pobre perro, para acabar con tu voz Y que te he convertido en la culpa de todos Un libre y cobre, una gran porquería Que va a levantarse como un hombre maría Eres un pobre perro Y como has quedado, solitario, sin tratado Y ella atrás de otro Dime que piso te ojo Es orgullo del hombre, que ridicule, si hay persona tuya Y como te ves, me arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo Colocada en el suelo, sin sueños, sin sentido Colocó a quien haya mis propias narices, el peor de los miedos Que van a levantarse como un hombre, que no se ama a nadie Y se va a levantarse como un hombre, que no se ama a nadie Y a una aventura es la divertida, sin huele al bello y si te invito una bomba, me salva mi boca, te trajo un vecino a verte los contigos y si es la noche, que se despegó en mi porte, es el valle de la vida, y si la despegó y si te invito a despegar la broma en la boca, me mando tu pala, me mando tu pala, me mando tu es la noche, que seience a ti, un mole de pueblo, un huevo Si te parezca tu mente, esta propuesta es decente Ay, 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 ay Vida sin tu vida, no hay luz, tu mamá la copa Ella sin tu vida, no hay luz, en mi agua la cama Ella sin tu vida, no hay luz, tu mamá la copa Ella sin tu vida, no hay luz, en mi rame la cama Amara you and I, me y yo, me y yo, me y yo, me y yo Amara you and I, me y yo, 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 me ¡Gracias!